Muy bien, así que usted vio a Renata tomando un avión a Nairobi. Ajá. ¿Y cómo es, Renata? ¿Cómo es? ¿Cómo es, dice? Sí, físicamente. Sí, física. Es linda, muy linda es. Ella tiene ojos. Dos. Un color marrón, sí, y un... A un cabello. Ah, un cabello, sí, un cabello de un... Castaño. Claro, yo soy daltónico tirando a rubio, ¿no? Una cosa... Está bien, ¿no? Sí, está bien. ¡Mamá! 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 ¡Atrás, papá! ¡Atrás, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, atrás! ¿Qué es esto? Bueno, tranquila, mi amor, tranquila. Así que usted, efectivamente, la vio a Renata, porque no me cabe duda. Además, la verdad es resultado muy fácil distinguirla por la altura, ¿no? Ah, no, es altísima. Es una chica de un metro ochenta, ochenta y cinco, a ojos de buen cubelo. ¡Váyase de acá, chanta! ¡Váyase de acá! ¡Un metro ochenta y cinco va a quedar después el tuje que me va a dar! ¡Eh! ¡Es la mierda!